Bienvenidos al programa Para Salvarte. Me llamo Jorge Loring, soy jesuita español y he venido a Birmingham a grabar trece espacios sobre los temas que expongo en mi libro Para Salvarte. Y el tema de hoy va a ser la divinidad de Jesucristo. En el programa anterior hablé de la historicidad de los evangelios. ¿Por qué los evangelios son verdad? ¿Por qué podemos fiarnos de los evangelios? ¿Por qué el que no quiera en el evangelio no tiene derecho a saber nada de historia? Dice el crítico inglés Strutter, los evangelios ocupan la posición más privilegiada de todos los libros de su tiempo. De ningún libro de aquel tiempo hay tal cantidad de manuscritos ni tal calidad de manuscritos. Por lo tanto, el que no quiera en el evangelio no tiene derecho a saber nada de historia. ¿Con qué derecho se va a fiar de la guerra de las Galias de Julio César o de la anábasis de Genozonte y no se va a fiar de los evangelios? Si los documentos que tenemos de la guerra de las Galias de Julio César y de la anábasis de Genozonte son muy inferiores a los documentos que tenemos de los evangelios. Por lo tanto, o creo en el evangelio o no sé quién fue Julio César, ni Alejandro Magno, ni Ciro, ni Darío, ni Artajerges. No sé, no puedo saber, no tengo derecho a saber. Y si sé quién fue Artajerges y Darío y Ciro y Alejandro Magno y Julio César, si yo conozco estos personajes de la historia, no tengo más remedio que aceptar el evangelio porque los documentos que tenemos de los evangelios superan con mucho a todos los documentos que tenemos de los otros libros de aquel tiempo. Por lo tanto, creo en el evangelio, sé que lo que dice es verdad y por eso me fío del evangelio. ¿Y qué dicen los evangelios? Dos cosas, dicen muchas cosas, yo me fijo ahora mismo en dos para el tema que estoy tratando, dos cosas. Cristo afirmó que él era Dios y segundo, demostró con sus obras que era verdad lo que decía. Cristo afirmó que él era Dios, lo dijo muchas veces, yo no soy de este mundo, el Padre y yo somos una misma cosa, quien me ve a mí ve al Padre. Porque Cristo afirmó muchas veces que él era Dios. Ahora, el momento más importante que se jugó la vida fue Antecaifas, Antecaifas. Porque ningún hombre de la historia ha afirmado que es Dios, ningún hombre de la historia más que Cristo. Fue una osadía decir que él era Dios, era una osadía, nadie en la historia lo ha dicho. Ha habido hombres fundadores de religiones con una moralidad más o menos ejemplarizante. Hombre, Buda fundó una religión, pero Buda no pretendía ser Dios. El único hombre de la historia que ha tenido la osadía de afirmar que era Dios, Jesús de Nazaret. Y jugándose la vida, porque tomándose unas copas en una barra, cualquiera se tira un farol, más o menos intrascendente. Pero cuando uno está ante un tribunal que lo está juzgando para condenarlo a muerte, nadie dice una tontería. Cuando uno se juega la vida, piensa muy bien lo que dice. Y cuando Cristo está allí maniatado, está maniatado delante del Sanedrín que lo está juzgando. Y cuando a Caifás le fallan aquellos falsos testigos amañados que él se había preparado. Y cuando ya Caifás no tiene con qué atacar a Cristo, se encara con Cristo y le dice. ¿Es verdad que tú eres el hijo de Dios? Contesta a Cristo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Es un modo de hablar, es un modo de afirmar. En español decimos también, hombre, es verdad, sí señor, tú lo has dicho. Así es como tú dices, tú lo has dicho. Cuando Cristo le dice a Caifás, tú lo has dicho, es una afirmación que confirma lo que él había dicho. Así es como tú dices, tú lo has dicho. Sí señor, es verdad, tú lo has dicho. Es un modo de hablar castellano que confirma la afirmación. Cuando Caifás le dice, dinos de una vez, es verdad que eres el hijo de Dios, contesta a Cristo, tú lo has dicho. Es decir, así es como tú dices, yo soy Dios. Y Caifás entiende que Cristo se las da de Dios. Por eso se rasga las vestiduras en señal de escándalo y dice, ha blasfemado, reo es de muerte. La blasfemia se castigaba con la pena de muerte y Cristo no fue blasfemia porque era verdad. Pero si no hubiera sido verdad, que Cristo se las da de Dios sin serlo, eso sería una blasfemia. Y como Caifás no creía que él era Dios, cuando Cristo afirma que él es Dios, habla blasfemado, reo es de muerte. Y Cristo va a la cruz por afirmar que él es Dios. Esta afirmación de Cristo le gana la condena a muerte. Por eso digo, cuando en una circunstancia tan seria como es estar juzgando, ser juzgado delante del Sanedrín, que están deseando condenarlo a muerte, y él sabe que si afirma su divinidad va a ir a la cruz, Cristo se juega la vida por decir la verdad. Yo soy Dios. Lo había dicho otras veces, pero cuando lo decía, pues en el monte, delante de la multitud, en circunstancias menos comprometedoras. Pero este caso, donde se juega la vida y sin embargo afirma su divinidad, es el caso más importante donde Cristo afirma que él es Dios. Pero Cristo no solo afirmó que es Dios, sino demuestra con sus obras la verdad de lo que dice. Ya en otras ocasiones, Cristo había dicho, si no queréis mis palabras, creed mis obras. Cristo confirma la verdad de sus palabras con las obras que hizo. Si no queréis mis palabras, creed mis obras. ¿Y cuáles son esas obras de Cristo que confirman sus palabras? ¿Cuáles son sus obras? Los milagros. El milagro es el sello de Dios. El milagro es la firma de Dios. Porque solo Dios puede hacer milagros. Solo Dios. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un rompimiento de las leyes de la naturaleza. El hombre no puede romper las leyes de la naturaleza. El hombre estudia la naturaleza, deduce las leyes de la naturaleza y aplica las leyes de la naturaleza para la técnica y para el progreso. Pero ningún hombre puede romper una ley de la naturaleza. El único que puede romper las leyes de la naturaleza es Dios, que es el que las ha hecho. Dios sí. Dios sí puede cambiar las leyes de la naturaleza si las ha hecho él. Él ha hecho esas leyes y podría haber hecho otras. Entonces, cuando en un caso concreto se me demuestra que hay un rompimiento de leyes de la naturaleza, ahí está Dios, ahí está el sello de Dios, ahí está la firma de Dios. Solo Dios puede hacer milagros. Fijaros, digo un hecho realmente que me conste que hay un rompimiento de leyes de la naturaleza. Porque a veces puede haber trucos que parecen milagro y no lo son. Un prestidigitador en el circo empieza a sacar palomas y salen palomas. Y decimos, qué truco, qué habilidad. No decimos milagro. Eso no es un milagro, es una habilidad. ¿Y dónde estaban las palomas? ¿Dónde estaban las palomas? Que este hombre empieza a sacar palomas. ¿Dónde estaban las palomas? No sé. Pero no es milagro, es truco, es habilidad. Cuando hablamos de milagro, hablamos de un hecho real, real, que ha habido un rompimiento de leyes de la naturaleza. Y el único que puede romper las leyes de la naturaleza es Dios, que es el autor de las leyes de la naturaleza. Pues Cristo hace milagros para demostrar que es Dios. Hace milagros en nombre propio. Él es el que hace el milagro, porque los hombres hacen milagros también. Los santos han hecho milagros. San Pedro se encuentra el paralítico pidiendo limosna en la puerta del templo. Y San Pedro le dice al paralítico, en nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. El paralítico sale andando. San Pedro hace un milagro. Pero hace un milagro en nombre de Jesús Nazareno. Y en nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Y San Pedro hace un milagro en nombre de Jesús Nazareno. Pero Cristo no. Cristo no. No tiene que acudir a nadie para hacer milagro. Lo hace él mismo. En su nombre. En su nombre. Cristo le dice al viento, párate y el viento se para. Cristo le dice al mar, cálmate y el mar se calma. Cristo le dice a un muerto, levántate y el muerto se levanta. Y Lázaro lleva cuatro días enterrado. Lázaro está en estado de descomposición. Lázaro apesta porque está podrido. Y Cristo de una voz me lo pone en pie. Y me lo vuelvo a la vida. Eso no lo hace nadie con fuerzas humanas. Si a mí me traen un ahogado, un recién ahogado, yo le hago la respiración artificial y lo reanimo. No lo resucitó. Lo reanimo. Muerte aparente, no muerte real. Lo reanimo. Pero así me traen un cadáver en estado de descomposición. Que ha estado, qué sé yo, cuatro días en el fondo del agua, hinchado, echando porquería por las narices porque está podrido por dentro. Si a mí me traen un cadáver en estado de descomposición, no hay fuerza humana que lo vuelva a la vida. Dicen los médicos, la señal más cierta de la muerte real, la descomposición del cadáver. La descomposición del cadáver es irreversible. Irreversible. Ha habido casos incluso de una muerte clínica, un electroencefalograva plano y ha habido recuperación. Algún caso ha habido, dicen los médicos, de recuperación después de una muerte clínica, un electroencefalograva plano. Pero un cadáver en estado de descomposición no hay fuerza humana que lo vuelva a la vida. Cristo está muerto, perdón, Lázaro está muerto, Lázaro lleva cuatro días enterrado, Lázaro está en estado de descomposición y Cristo dio una voz, me lo vuelva a la vida. Es muy bonita la escena evangélica. Cuando llega a Cristo al sepulgo de Lázaro, dice Cristo, quitad la piedra. Y Marta, delicada como mujer, quiere evitar aquel bochornoso espectáculo de que la gente volviera a la cara tapándose las narices de la peste que echa su hermano. Y Marta, para evitar aquel efecto desagradable de la gente tapándose las narices de la peste que echa su hermano, le dice, Señor, que lleva cuatro días enterrado y huele mal. Marta, ¿no tienes fe en el poder del Hijo de Dios? Señor, yo creo que eres el Hijo de Dios, quitad la piedra. Y quitan la piedra. Y Cristo de una voz levanta a Lázaro y lo vuelva a la vida. Eso no lo hace nadie sin la fuerza de Dios. Y Cristo hacía estos milagros en nombre propio. Yo te lo digo, levántate. Como le dice al mar, yo te lo digo, cálmate. O al viento, yo te lo digo, párate. Cristo dice, yo te lo digo, yo tengo poder para vencer y romper las leyes de la naturaleza. Y Cristo pone en pie y vuelve a la vida a un hombre que llevaba cuatro días enterrado, estaba en estado de descomposición y apestaba porque estaba podrido. Y milagros, vamos milagros, milagros no, fenómenos de la vida inconcebibles. Los mismos fariseos que están allí, ya han visto el milagro. Sabían que Lázaro había muerto porque se habían tapado las narices de la peste que echaba. Y ahora lo ven levantado y vivo y no creen en Jesús. Y no creen en Jesús. Y deciden, hay que quitarlo del medio porque con estas cosas se lleva el pueblo detrás. Los mismos fariseos que han presenciado el milagro de Cristo, los mismos fariseos no aceptan a Cristo y rechazan a Cristo. Inconcebible, pero real, histórico. Y en lugar de aceptar a Cristo que hacía un milagro para demostrar que es Dios, deciden, hay que matarlo, hay que matarlo. Con estas cosas se lleva el pueblo detrás. Deciden matarlo. Ya han visto el milagro. Si estaban delante, no niegan el milagro. No dicen, no, este que se pasea por Betania, no, no es Lázaro. Es uno que se le parece. No dicen esto. No dicen, no, es que Lázaro no estaba muerto, estaba dormido. No dicen esto. Ellos no niegan el milagro. Ellos saben que Lázaro estaba muerto y ahora está vivo. Y en lugar de aceptar la fe en Cristo que había hecho ese milagro, deciden matarlo. Rechazan a Cristo. Y es que nadie se convence de lo que no quiere. Y cuando uno tiene pasiones, y tiene deseos desordenados, tiene apetitos desordenados, tiene intereses creados, cierra los ojos ante la luz y no ve porque no quiere. No porque no haya luz. Claro que hay luz. Pero si yo ciero los ojos, digo, estoy a oscuras, no veo nada. Abre los ojos. Abre los ojos. Hay gente que no quiere abrir los ojos. Y delante de las verdades más claras, dice que no ve porque cierra los ojos. Y ante esta falta de sinceridad, y ante estos intereses creados de muchos, es inútil encender luces. Cerrarán los ojos y dirán que no ven. Nadie se convence de lo que no quiere. Porque fuerza de la verdad del Evangelio, inensa, enorme. Pero hay gente que no cree. Y seguirá sin creer porque no quiere. Porque no quiere. Porque cierra los ojos a la luz y dice que no ve. Ahí tienen los fariseos. Es un ejemplo clarísimo. Los fariseos son testigos de la resurrección de Cristo. Han visto a Lázaro muerto cuatro días enterrado y que apestaba porque estaba podrido. Ven el milagro y síguense a creer. Y deciden matar a Cristo. Por eso, por eso, cuando a veces en la familia tenemos personas descreídas, personas apartadas de Dios, personas que no creen, pues es inútil empeñarse en que crean si ellos lo quieren. Es inútil, es inútil darle razones si ellos lo quieren. Rechazarán las razones. Cerrarán los ojos a la luz. Hay que pedirle a Dios que les cambie el corazón. Que les cambie el corazón. Porque si tuvieran un corazón limpio, verían a Dios. Lo dice el Evangelio. Los limpios de corazón verán a Dios. Hay que pedirle a Dios que les cambie el corazón. Que sean honestos. Que sean sinceros. Que sean objetivos. Que sean imparciales. Y entonces, cuando uno tiene un corazón limpio, imparcial y desapegado de las cosas, entonces puede ver la luz si abre los ojos con sinceridad. Pero cuando uno se empeña en no ver, es inútil encender luces porque él se irá diciendo que no ve. Bien. Pues, además de este milagro fenomenal que he dicho de la resurrección de Lázaro para confirmar que Cristo es Dios, el mayor milagro que hizo Cristo para demostrar que era Dios fue su propia resurrección. Su propia resurrección. Él había profetizado cuando iré a la cruz, me vais a matar, pero al tercer día resucitaré. Él lo había dicho ya. Lo había profetizado. Entonces, el mayor milagro de Cristo, su propia resurrección. ¿Y cómo conocemos la resurrección de Cristo? Dos cosas. Lo que el tiempo dé. A ver si soy capaz de resumir los dos puntos. Primero, que Cristo murió y segundo, que la tumba estaba vacía porque Cristo resucitó. Vamos a ver. Primero, Cristo murió. Cristo murió en la cruz. Es que, dije el otro día en un programa, dice, dije el otro día, no hay barbaridad que no se haya dicho ya. Es imposible inventar nuevas barbaridades porque todas las barbaridades posibles ya las ha dicho alguien. Pues una de las barbaridades que ha dicho alguien, que no comprende uno cómo se dicen tales barbaridades, Cristo no murió en la cruz, lo bajaron vivo, salió andando de la tumba, se fue a Cachemira y allí vivió. Esto está escrito. Esto está escrito en libros. Esto está escrito. Cristo no murió en la cruz, lo bajaron vivo, salió andando, se fue a Cachemira y allí murió. Y vamos, peor, dicen, se casó y tuvo hijos. Eso está escrito. Es que, no hay barbaridad posible que no se haya dicho ya. Primero, Cristo murió en la cruz. Que Cristo murió en la cruz, voy a decir varias razones, pero vamos, tengo una. Como dije el otro día que hablaba de la Sábana Santa, yo he asistido a seis congresos científicos internacionales sobre la Sábana Santa. Y en uno de ellos, el doctor Buckling, que por cierto es norteamericano, es de aquí, bueno, de aquí no, porque estamos en Alabama y él está en California. Pero el doctor Buckling, que es un médico de Los Ángeles, tiene una clínica forense, pues el doctor Buckling dijo en el Congreso de Turín, yo lo oí, yo hablé con él, él identificó el hombre de la Sábana como Jesús de Nazaret. Por cierto, muy interesante, yo le pregunté, oiga usted, doctor, ¿qué probabilidades tenemos de que el hombre de la Sábana Santa sea Jesús de Nazaret? Le dije yo, ¿el 90%? Me dice, no. Y yo, con la rapidez del pensamiento, dije, hombre, he apuntado muy alto, será el 60%, pero me dice Buckling, no, el 100%. Muy interesante. Doctor Buckling, médico de fama internacional, residente de Los Ángeles en California, el 100% de seguridades que el hombre de la Sábana Santa es Jesús de Nazaret. Pues cuando el doctor Buckling está una hora hablando de cómo fue la muerte de Cristo, dijo muchísimas cosas, yo digo una y con eso me basta, la lanzada le abrió el corazón, le abrió el corazón. Por eso salió, dice el Evangelio, tanta sangre y agua, porque la aurícula derecha está llena de sangre líquida en los cadáveres recientes. Si la lanzada no le abre el corazón, no sale tanta sangre y tanta agua. El agua, dicen, que es un líquido del pericardio. Bien, los médicos saben una pericarditis traumática. Bien, los médicos lo explican. El agua, que dice San Juan, San Juan dice, salió sangre y agua. El agua, le explican a los médicos que una pericarditis cardíaca, lo que sea, pero la sangre, la cantidad de sangre, están de acuerdo los médicos, salió de la aurícula derecha, que los cadáveres recientes está llena de sangre. Si la lanzada no hubiera entrado, no le hubiera abierto el corazón, no sale tanta sangre. Pues punto, si la lanza le abrió el corazón, Cristo muerto. Me sobran todas las demás explicaciones. Cristo muerto. Cristo lo metieron muerto en la cruz. Y el domingo, como no pudieron, Cristo murió a las tres del viernes. En la puesta del sol empezaba la fiesta del sábado. No se podía trabajar. Entonces, no tuvieron tiempo de hacer todas las ceremonias del enterramiento. Entonces, lo cubren con la sábana y se van. Y después de la fiesta volvían las mujeres a terminar la ceremonia del enterramiento. Y cuando llega a la tumba, la tumba está vacía. No está el Señor. La tumba está vacía. ¿Por qué está vacía? O porque lo robaron o porque resucitó. Y no hay más. Si entró muerto y ahora no está, no hay quemados o alguien lo robó o resucitó. Si nadie lo robó es porque resucitó. ¿Quién lo robó? O los amigos o los enemigos. Porque el que ni fu ni fa para que lo va a robar. El que lo roba o es amigo o es enemigo. Si demostramos que no lo robaron ni los amigos ni los enemigos, nadie lo robó. Por lo tanto, resucitó. No lo robaron los enemigos. Los fariseos no robaron el cadáver. Porque si los fariseos hubieran tenido el cadáver cuando San Pedro en su predicación convirtió a 3.000 judíos porque predicaba a Cristo resucitado, si los fariseos hubieran tenido el cadáver de Cristo, presentan el cadáver de Cristo, le revientan a San Pedro su predicación. Se lo revientan porque San Pedro predica ese Jesús que habéis crucificado ha resucitado. Si los fariseos tienen el cadáver, mentira, no ha resucitado, aquí está el cadáver. Cuando los fariseos no presentaron el cadáver para reventar el sermón de Pedro, los fariseos no tenían el cadáver, los fariseos no habían robado el cadáver. Y tampoco lo robaron los amigos, tampoco lo robaron los amigos. Los apóstoles no tenían el cadáver porque los apóstoles murieron por su fe en Cristo resucitado. Y nadie da la vida por lo que sabe que es mentira. Nadie da la vida por lo que sabe que es mentira. Uno da la vida por un ideal, quizás equivocado, pero que él cree verdadero. Pero por lo que sé que es mentira no di la vida. Si los apóstoles dieron la vida por su fe en Cristo resucitado, los apóstoles no tenían el cadáver porque no hubieran dado la vida por lo que sabían que era mentira. Los apóstoles creían que Cristo resucitó y por eso le dieron la vida por su fe. Entonces aquí tenemos las razones suficientes, no las únicas, pero suficientes para tener fe en que Cristo resucitó. Como Cristo afirmó que resucitaría al tercer día para demostrar que era Dios, al saber que resucitó tenemos todas las garantías de que Cristo es Dios. Por eso somos cristianos, creemos en Cristo Dios. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!